Música ¿Cuáles fueron las novedades que presentó Astillero Visión en el reciente Salón Náutico de la Argentina? Bueno, en este Salón Náutico presentamos la 180, la Visión 185 y la Visión 150 Si te parece Fernando, hablamos hoy, nos concentramos un poquito en la 180 Sintéticamente, ¿cómo definís las líneas exteriores? Bueno, es una lancha moderna de líneas americanas ¿El diseño del fondo? Es un fondo en B que le hace navegar muy bien a la lancha Música ¿Cómo definís estructuralmente a la lancha? ¿Cómo ha sido el proceso de construcción? Bueno, como todas nuestras lanchas están muy bien fabricadas Tienen material que tiene que tener, ni más ni menos Y bueno, salen muy bien estas lanchas Debido a las características del fondo, ¿cuáles son las motorizaciones mínimas y máximas admisibles? ¿Y cuál es la que vos considerás como ideal? Bien, es una lancha que admite un motor de 75 hasta 150 Ideal 90-115 Estamos hablando de la 180, estamos probando esta 180 Pero al mismo tiempo el televidente ya está viendo en imágenes el modelo denominado 185 Pero básicamente es el mismo casco, ¿correcto? Claro De 135 hasta 200 HP La configuración, bueno, obviamente en popa está cambiada por precisamente la instalación del dentro-fuera ¿Varía en algo respecto de la 180, el resto? No, es básicamente la misma lancha No, es básicamente la instalación delantero ¿Cuáles son las comodidades interiores? ¿Cómo está configurada interiormente? Bien, la lancha viene con back to back o le podés poner también butacas o butaca y back to back. Tablero de cinco relojes, guarda esquí, tenés guarda en proa, asientos cómodos en proa y un asiento enterizo en la popa. Las opciones que tiene el futuro comprador de una Vision 180 de personalización, ¿en qué incide o dónde están? Bueno, la lancha ya viene muy completa porque viene con bimini, con toldilla, se le puede poner VHF, cosonda, estéreo, barra de esquí, la escalera ya viene, cerramiento completo solemos poner. ¿Podemos hablar un poquito de la garantía de los productos de Estillero Visión? Sí, todos los productos tienen cinco años de garantía en lo que es estructura. ¿Qué nos quedó por comentar sobre la 180 que es puntualmente la que estamos probando en este momento, Fernando? Que es una lancha que la probamos y la verdad navega muy bien, superó nuestras expectativas y supongo que a la gente también le va a gustar mucho. Quiero agradecer tu tiempo, la posibilidad que nos has dado de probar esta unidad y te hago entrega de nuestro habitual obsequio, que son las gafas de Unión Pacífica. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros siempre. A vos. No se vayan que se invita, estamos con los comentarios finales aquí en Esloras. La Visión 180 es uno de los tres lanzamientos que Estillero Visión presentó en el reciente Salón Náutico de la República Argentina. Voy a comenzar hablándoles de las características generales de esta lancha. Tiene una eslora de 5 metros 35, una manga de 2 metros 15, un puntal de 1 metro, el calado es de 45 centímetros. La capacidad de combustible 90 litros, potencias admisibles de 75 a 150 HP fuera de borda y está habilitada para transportar a 8 personas. Tiene un diseño de estilo americano con algunas líneas planas que contribuyen a la optimización del volumen interior. Trae una configuración clásica con dos back-to-back y un gran asiento en popa, pudiéndose incorporar butacas si el comprador así lo desea. Trae completo instrumental y equipamiento de origen. Los lugares de guarda son otro de los puntos fuertes, al igual que la conservadora de frío que la marca puede instalar atrás del guardatablas. Tiene muy buena transitabilidad interior para alojar a las 8 personas para los que se encuentra certificada. Hablamos ahora un poquito de la prueba de navegación. Esta unidad está equipada con un fuera de borda Mercury 115, 4 tiempos con hélice de paso 17 pulgadas. En la prueba de navegación, el fuera de borda se manifestó eficiente, permitiendo una rápida salida a planeo y a plena potencia alcanzó las 6.000 RPM, con lo que registramos una velocidad final de 40 nudos. El régimen de crucero ideal está en el orden de las 3.200 vueltas, donde promediamos los 21 nudos de velocidad. Una idea de consumo estimado a potencia de crucero es 11 a 12 litros hora. Tiene una navegación dócil, estable, con muy buena recuperación de los giros exigidos. Evidentemente, el diseño de su fondo es meritorio. Concluyendo estas nuevas visión 180 y 185, son dos lanchas que marcan la evolución de una marca. Dos productos altamente competitivos dentro del mercado local. Continuando. Otro